Que bonito es el amor cuando por primera vez Sientes en tu corazón esas ganas de querer Y eres mi primer amor, siento como enloquecer Dame la oportunidad de sentir más fuerte lo que es el amor Y eres mi primer amor, la razón de mi existir Como no te voy a amar si cuando yo te vi me enamoré de ti Toda la felicidad que hoy siento dentro de mi Ha llegado en un momento llenando mi vida y ahora soy feliz Eres mi primer amor, siento como enloquecer Dame la oportunidad de sentir más fuerte lo que es el amor Y eres mi primer amor, la razón de mi existir Como no te voy a amar si cuando yo te vi me enamoré de ti Toda la felicidad que hoy siento dentro de mi Ha llegado en un momento llenando mi vida y ahora soy feliz